Central Dynamics en Central FM Equilibrio Pidiéndonos información acerca de cómo se puede establecer una ruta de negocios para aquellos inversionistas que desean invertir en Estados Unidos o emigrar a Estados Unidos de forma legal Hay que recordar que nuestro portafolio de servicios incluye a patrocinadores que promueven servicios de bienes raíces compra de negocios o inversión en negocios que estén relacionados con la parte inmobiliaria Y todo esto lleva a una ruta crítica que involucra a varios despachos a varias firmas de profesionales que va desde la parte de abogados corporativos enfocados en la parte de bienes raíces contadores que se encargan de establecer toda la estrategia de tributación fiscal en Estados Unidos y en México así como agentes con licencia de bienes raíces y abogados migratorios Esto lo tenemos en varias latitudes pero hoy vamos a hablar específicamente de la gente que quiere emigrar y vivir legalmente en Estados Unidos Cuando se compra una empresa, cuando se compra una propiedad siempre hay que hacer un ejercicio previo y para eso hemos invitado hoy al abogado José Treviño de la firma de Muranquila que nos va a platicar de las cuestiones que debe de tomar en consideración un inversionista para evitar contratiempos en su proceso de inversión para después ya poderlos canalizar con un abogado migratorio Entonces pues te presento a José Treviño que tuvimos oportunidad de tenerlo como especialista en nuestro foro de inversionistas de diciembre pasado y nos da mucho gusto que se integre a este equipo es parte de, repito, de Muranquila y ahora de Central Dynamics Bienvenido José, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enrique? Buenos días Pedro, buenos días Gusto saludarlo ¿Cómo estás? Pues nos gustaría que nos platiques un poquito de qué es lo que debe de considerar una empresa o una persona cuáles son los pasos que debe de seguir para poder establecer un negocio y qué es lo que debe de cuidar porque aquí en Estados Unidos, a diferencia de México sabemos que hay otro tipo de impuestos que no aplican en México por ejemplo, el impuesto a la muerte impuestos cuando un extranjero compra una propiedad y requiere venderla ya habiendo tenido plusvalía ¿Qué debe de tomar en consideración un inversionista mexicano, Pepe? Bueno, mira, primeramente tienen que tomar en cuenta el objetivo de su inversión como bien decías, en algunos casos o de hecho, la mayoría de los casos que tenemos de inversionistas individuales mexicanos buscan invertir en bienes raíces aquí en el estado de Texas entonces lo primero que tienen que considerar y como también lo repetías relacionado con el objetivo migratorio es decir, si están buscando simplemente realizar la inversión o si están buscando combinarla también con una estrategia de inmigración hacia este país entonces esa sería la primer consideración que tienen que hacer para ver de qué manera estructuran o sea, qué entidad ponen en pie para estructurar la transacción que les lleve a materializar la compra del activo o de la empresa que les interese Muy bien, José ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Sabemos que debe de constituir una empresa ¿Qué rol juegan ustedes como abogados corporativos para la compra de una propiedad? ¿Para la compra de un negocio? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso que deben de hacer para poner un pie dentro de Estados Unidos? Específicamente en Texas, por ejemplo Pues mira, yo creo que lo principal es poner un equipo de asesores en pie desde, o sea, retener los servicios de un contador, de un abogado y de un consultor financiero una vez que hagan eso en el caso de nosotros los abogados entendemos la estrategia que quiere llevar a cabo el cliente y típicamente, bueno, como decías hace unos momentos tenemos que discernir el estatus migratorio del cliente para determinar si es que puede ser tratado como una persona doméstica o como extranjero ya que, si bien Estados Unidos es una jurisdicción muy amigable para hacer negocios con respecto a los extranjeros no deja de tener ciertas regulaciones en pie que pueden derivar en un trato desigual entre un residente americano y un no residente y entonces es importante que nosotros podamos conocer todo el perfil del inversionista para indicarle la mejor manera de optimizar principalmente sus impuestos el impacto fiscal de la toma de decisiones que va a llevar a cabo ¿Y ustedes pueden ayudar para establecer la estrategia que corresponda para cada caso en términos de la constitución de una empresa? ¿En términos de la estrategia? Y un atributo que yo veo de manera muy sólida por parte del despacho de Murranquila es que le pueden dar al inversionista mexicano toda la asesoría en español Murranquila tiene oficinas en Texas tiene oficinas en Monterrey y la mejor forma de poder establecerse en Estados Unidos para hacer negocios es estableciendo lazos con alguna firma que entienda nuestra cultura mexicana nuestra cultura de negocios y que entienda la cuestión binacional porque en algún momento del camino van a existir impuestos en un país o en otro y ustedes pueden ayudar a que se defina la estrategia correcta ¿Algo que quieras complementar? La matriz del despacho está en Houston también tenemos oficinas en McAllen y en Monterrey y lo que por ejemplo en el caso mío yo soy abogado en México y lo que lo que les ayudo a los clientes es entender que como bien dices la idiosincrasia de nosotros como inversionistas en México es una y muchas veces queremos trasladar esa misma idiosincrasia acá en Estados Unidos pero la realidad es que acá hay que hay que tener a los asesores bien identificados y tomar su su asesoría y en la medida de lo posible evitar hacer las cosas por uno mismo porque típicamente en México pues ya tenemos la experiencia y lo que hacemos es que por inercia repetimos los procedimientos y acá cada caso es individual es único y es importante que no demos por aludido nada porque las implicaciones pueden ser importantes o sea puede menoscabar la inversión del cliente si no se implementan las estructuras adecuadas y no se tiene la asesoría correcta muy bien José para finalizar nuestra entrevista consideramos muy apropiado que la gente que ha estado especulando que nos ha estado llamando y que requiere tener una ruta de negocios que vamos a llamarle una ruta de vuelo un plan un plan de ruta crítica Pedro que entienda que tenemos a un equipo que está dividido en varios chapters o capítulos para poderle dar a la gente la asesoría que necesita en la compra en la asesoría premigratoria en la asesoría migratoria y todo esto lo pueden encontrar en el portal de centraldynamics.info ahí hay un apartado con un banner del despacho de Murrah Anquila ahí los pueden contactar ponen sus datos autorizan que se les contacte a día telefónica y José Treviño y su equipo de asesores los estará contactando para poderles brindar cualquier asesoría mandarles una cotización de los servicios y establecer la relación que les permita establecer esa ruta de negocios pues ahí está ya lo saben y los invitamos a que visiten justamente este portal www.centraldynamics.info y antes que nada agradecerles que estén aquí con nosotros al despacho de Mark Moran muchas gracias José te deseamos buen día y mucha suerte estamos en contacto gracias Enrique Pedro gusto saludarlos hasta pronto igualmente gracias Enrique como siempre un placer estar contigo aquí en Central Dynamics nuevamente los invitamos a que entren a esta página para establecer una ruta crítica un proceso de trabajo bien estructurado con profesionales en la materia en www.centraldynamics.info Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ¡Gracias! ¡Gracias!